Ayer en el castillo del bloque caí y cabrón me llevé a cuatro ahí dentro Les metí que se cagaron Después salió cabrón cuando fui por... ¿Dónde era que iba? Oh, pues ya está la hueva tumba un poquito más allá Ah, hecho cabrón, hijo de puta, pero tienen un montón de esas bombas pegajosas Y yo construía pa, 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 y tumbaba, cuando me explotaba la construcción con las bombas me daba de otro estirito Y me tiraba una bomba y construía y me las explotaba y me daba de otro estirito Y el cabrón jugaba, hecho, y después construía bien rápido Brincó, pum, un escopetazo, construía otra vez, le metí un escopetazo yo a él Me dio otro Ya... No, está cabrón, es que hay gente que... Acho, pero el cabrón me tiraba las bombas esas, las pegajosas esas Y cuando la construcción explotaba A hecho me daba como dos tiros Mira, ¿cuánto...? Tú le has dado a alguien con el sniper de gas en la cara ¿Con el sniper de gas? Sí, con el... ¿Cuánto le quitas? ¿Cuánto le quitas? Creo que 90 ¿Verdad? ¿Verdad? Y tú puedes creer corita, papi Me metió, cabrón, una tipa Papi, me metió en la... Bueno, me imagino que en la cara Con el sniper de gas en verde... En verde, papi Y me quitó, cabrón, 100 de vida y 100 de ching Y le pasó a pelito Y cuando me voy a asomar ¡Tum! Me metió Y yo diablo Está chocando Ya... Yo hay veces que yo le hago en la cara En la cara Y le ha quitado... 70 y pico, 80 y pico Así Los otros días... Yo la más que he quitado con ese 90 90 Lo hemos quitado con ese Sí Los otros días maté a uno Y fue de milagro Porque el tipo estaba tocado Cuando me metí con el knife paso Lo maté de una Ya lo sé Hay uno para atrás Y tú llegas a ver lo único que yo tengo Tú te mueres Ah, aquí hay una táctica Oh, tú caíste en el del auto ya Ya, yo no caí Y no había el en el... Ah, no, pues Ahí, ahí, ahí Uy, allá no caíste hasta el otro extremo Sí, cabrón Porque estaba muy alto Y para no ser quedarme flotando en el cielo Pues me tiré hasta donde llegara Y cayó gente aquí Lo vi que cayó en el garage Vamos ver ¡Muy! Voy para allá. ¡Ya diablo! ¿Qué tiene este tipo? ¡No estoy aquí! ¡No estoy aquí! ¡Mira con uno! ¡Diablo! ¡En serio! Yo odio eso. Que hay gente que caiga ahí. Y de momento te salgan de espalda. Ahí la mataron. Va a estar otro. El otro está tocado. Hay uno por ahí tocado. Que le metió un escopetazo. No, esa no hay. Mira que viene otro por ahí. Ah, no es un equipo. Ah, pero no es un equipo. No es equipo. Le está tirando a la que está arriba. Tocó a la tipa bien tocar. Ahí está esperando. Ahí la mató. Queda la de arriba. Acuérdate. Sí, pero es la fulia de chill. Sí, obligado. Espera. Un 25 de metí, papá. Cacho, yo odio eso, chicos. Que estén agachaditos. Cacho. Un 25 de chill, cabrón. La nube. La nube. Sí, no. Tú sabes que tú estabas queriendo con esa misma. Pues cuando viene la nube y él por la guagua le mete un escopetazo. Y ha hecho ahí de momento viene la otra esa de pijama, que tampoco era equipo. Claro, pero es que ella no la remató como tenía. Ah, sí. Se murió rápido. Era en equipo. Sí, era en equipo. La que estaba en el piso y era en equipo. Era en equipo. Era en equipo. Se me iba a escuchar a camarón. Eso fue de, llegaré a ese kill a esa p*****. Es que me lo comes en ellos, que se quedan callaí e e te salen así y más agachados. Sí, te dan un escopetazo y ya ya. Entonces te ¿verdad dos a ellos y no se mueren? Sí, te lo sabes tu. ¿건 cuál ser le tienes dorado y no se mueren? ¡Garles 3! Papá, y viste desbloque STRESS el piratita con el gancho. Oh si, ya lo vi por TIKIN天. y tambien lo tiene lo desbloqueo ahorita llevo gato jugando le falta un cojone lo que quiero es el ninja se transforma en el dragón en el dragón yo quiero el ninja en violeta si se ven duros y el pirata en esqueleto se ve tambien guilladito el esqueleto es muy duro yo te lo abro se ve tambien se ve duro vamos para vamos para comerse vamos para la guerra y vi lo mori jajaja papi mira mi fuego como sale shhhh oh esa es la de la mata esa de alga no papi y cual es ese jajaja papi la capa del mesito oh ok tiene las dos campanitas esas ah si si yo tengo el de la alga esa se lo saque ahorita tambien diablo cabro mira pa atras papabicho y aqui cayeron dos y no son panas no son equipo y si cayo otro y uno sin pistola y uno sin pistola un rifle de casa vete pa el carajo un rifle de casa vete pa el carajo aqui aqui me mato ah ah pendeja me remata como si le fueran a la lag la estupida esa no fue la que me mató no se para que me remata la estupida no se para que me remata la estupida como si le fueran a la lag eso viene otro viene otro por abajo no yleon otra puta un rifle de casa un rifle de casa u souvent jaw hat la corta avere eu las tapas yo agajo la escopeta que es lo mas das F taken que hace uno sin vida uno así sin Shil Eso es lo mas efectivo que hay que una escopeta Yo no pude ir con esta camiseta Mira y le llego a caer a tu esposa No cabrón Todavia Dejala otra vez fue la misma mierda loco y se tardó Como 2 meses Y donde fue que ella la lleno? Un sitio que se llama Cesar Tax Pero otra vez fue porque tenía Como nunca habia llenado salió un revolú ahí Y tuvo que ir a la valla a ver si esa mierda y todo A mi se supone que esta semana me llegue la otra Dale para ir rápidamente Esperala a ver si esta semana o Si no ya han llegado el El lunes o martes Rápido Tranquila Tiene que chequear porque Porque ella llamó y le dijeron que Que esta todo bien Lo que parece que se esta tardando Pero que esta todo bien Que Que están en Pero no llega Pero no llega Pero no llega Yo no me explico como ellos pasan tan rápido Ay tan bajito Si gato no los veis Uno va Por mas derecho que uno va Y te pasan por el lado Como una bala Oye Si gato no los veis Uno va Por mas derecho que uno va Y te pasan por el lado como una bala oye Uy esta toca pero como va a ser si no son 5 picotazos que tienen que darle ¿Dónde esta? Hacho abajo Ya ¿Cómo es posible? Se supone que están 5 5 con el pico y ya tu la tumbes Hacho y le meti como 7 o 8 Diablo que embuste Me cago porque quieres comperte la pared Tu pendeja Me cago Ya, que es mi Si Me cago Deja 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 No. Luz Luz ¡Muerte! No aguanto a hundred o un goado. No, falle un monton también No sé qué. Falle como los 5 que les dije falle cuatro. Me escuché, eh. Míralo, míralo Vengo rápido ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a montar una parcerita por allí Se va a caer la D-7 Aquí hay dos cofres, loco Ferencia ahora azul No lo voy a ir ni ayer, ¿vale? Sí, esto es uno de los más interesantes Es ambiente rifle de casa, yo no sé a qué metieron ni eso El rifle ese es nuevo Tengo que tirar La cuestión es que uno dice una mierda, pero lo coge uno que sabe manejarlo y te parte Ah, no, sí. Mira, va volando uno en el 20 Mira, caí en la casita esta de que enfrentéis dos Aquí Ahí se están matando Ahí están, ahí están Ahí no, ahí Ok, ya lo vi, están arriba, están arriba Igual esta escopeta, a verle Sí, míralo ahí, yo creo que lo vieron ¿Dónde está? Ah, no, no, no ¿Para puta? Ah, vaya me quito el chile al hilo ¿Eh? ¡Chúpate esa cabrona! ¡Chúpate esa cabrona! ¡Mira me mató! Ya lo está tocaísima 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 ¡Chúpate! Papi, le dejé su fusil pegado Y le quité un pedazo Me empezó a quitar el vida 20, 20, 20, 20, 20 Y se me acabaron las balas No se quise manda Y se iba construyendo ¡Diablo! No te digo yo No te digo yo Papi, ¿sabes de fútbol? ¡Fútbol! Creemos Los que son de fútbol Cabrón Están jugando Desde el Season 1 Por ley Cabrón 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 Cuando ella construyó Le metí la granada Adentro Cabrón Y se salió La puta Ella sabe jugar y editar Como yo dije Toma, chúpate esa cabrón Fue porque se la metí Cabrón ¿Cuánto es de que hice? Adentro Cabrón Hizo la par Y se quedó adentro Con la granada Pero rápido Y salió Cabrón Si no se iba Y cuando No oye En una cuando Ella fue subiendo Con la táctica Al dos veces Cuando le metí Con el subfusil Que iba fue subiendo Y la pillé de espalda Acho Le quité de 20 en 20 Y iba con el subfusil Como era gris Pero acho Lo dejé pegado Tenía como 15 balas Por ahí No me quedé sin balas Y rápido Ahí le dio Para ir a construir Acho Estaba tocadísima Hombre Como me mata Oye gritando Y hapeo Me dio el escopetazo Igual que a mí Igual Igual Ni un alma ¿Verdad? No sabes tú Acho Ahí van Ahí van Que es de noche Y no se veía nada Papi Pero ahí da Un par de gente Chévere Dale Yo bajé demasiado ¿En serio? Sí, sí Pero dale Dale para allá 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 Un rifle de casa Como lo jodio Mano Dale para allá 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 las duales los poetitos estos vienen las duales cuesta, cuesta el temo, cuesta el temo eh, sorpresa, hijo de puta eh, diablo, tengo dos diablo, no te voy a burlar cabrón, le quite vida cabrón, con los cohete cabrón, le meto, le meto al niño a coger su fusel y se vio las capas y me meto en un escopeta así, me joden diablo, que ellos tienen chill ellos tienen chill diablo, cabrón que peste es que me cayeron entre los dos ahí rápido, cabrón, uno del techo y niño adentro y yo estaba en el segundo piso, pero me dio con bajar abajo, a ver si hay una escopeta o algo en la cocina ahchi, cuando ahí es rápido, tú, tú que dices, ha hecho algo que subí el primer piso así para otro, me jodí no, y lo vi de espalda, le metí, pero ya como que era, ya tú estaba rematado, ¿verdad? yo vi que estaba rompiendo, le metí con los cohetitos, cabrón le quite vida a otro, al niño, el que tenía un hielo en el espalda si, si, el otro, el chinito pero yo, el ninja me cogió allá al lado y me metió dos escopetas yo lo pillé de espalda ahí mismo cuando subí la escalera ahchi, me metió esos fusiles y cuando me viró papi, me metí uno nada más ¿qué te estoy diciendo? con uno sin chill, la escopeta es lo la cuestión es que pero fíjate para que tú veas, tú le metes un escopeto ellos sin chill la vida pelada y no se mueren, no, el hecho no se lo hace claro que no aguantan dos fases dos, exactamente eso es lo que en verdad yo nunca me, 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 me dos paño ay ¿usted es el cofre mágico de aquí? si, bien porquería en vez de dar por lo menos, que se yo todo el mundo que no encuentra un pico pero es bueno, es bueno, loco este cofre de un montón de cosas cabronas si, si, si siempre da cosas legendarias, loco yo no tengo certeza hubieran dado un mejor como te digo ha hecho un pico, loco así ya vienen dos y están ahí en la torre voy a cogerlo, voy a cogerlo rapidito entramos por aquí bajamos por aquí mirando aquí un poquito de material aquí rápido ay marido, una escalera no de brota ahora ahí 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 ya te vi ya te vi ya te vi escucha, escucha, escucha escucho a alguien ahí están allá están en el edificio y para este, para ahí donde mismo estamos nosotros escuchalo ay bendito, casi yo lo reviento cabron mira, mira ese tipo está muerto cabron ese tipo está muerto muérete cabron diablo cabron le quité con cojón una maíz se moría una maíz se moría con las apuntosas esas ahí arriba loco ahí mismo hay dos mares arriba ahí arriba loco zumbé uno bueno si se lo van a revivir ahora lo que se lo va a revivir lo que se lo va a revivir lo que se lo va a revivir ahora lo que se lo va a revivir voy a revivir no me diste ni break casi me mata con la misma escopeta me cago en la madre la escopeta y la misma la misma es que lo revivieron puñeta si lo llevo a revivir pero se quedó escondido uno salió hasta que no mate al otro coberna espalda estaría rápido sé a qué tengo un médico y así y pa' que contabilidad y la guagua que está saliendo ahí la de revivir y guagua está el poste con la máquina esplendor ahí van a supuestamente te aparece como que en modo repetir que tu hago un ejemplo tuvieras una partida aquí y caímos aquí si tú vienes y coge y repite la partida de este jugué ahí sale una guagua con un muñeco como un proyecto de un muñeco arriba supuestamente esa guagua va a permitir a que tú revives a tu amigo aunque lo maten a lo apex murió para el tuviera y lo revives con la guagua ya lo perreo este es bueno pero es parte de no supuestamente es lo que es lo que va a hacer no sé si voy a ir de abajo donde vamos para allá para los piratas intentarlo oh escopeta oh mira una azul pero también yo tengo una tactical una escopeta azul una que? una esta para llevarme pero esta mierda de tactical gris que tenga esta aparte una PON está bien también porque a mí es Gris Vamos, tengo la táctica azul que me salió ahí. Uy, esa es de buena. Ya, lo que tengo son 56 balas. Yo tengo 46. DR, tú dices, ¿la? Ajá. Lo tiramos aquí en Sibarita ahora. Tan bueno que era, ¿la verdad? Ya, lo instalo, ¿no? Sibarita, bro. Y ahora con el regro de árbol aquí. Aquí sí que campean, de verdad. Yeeeeee, mi chacho. Aquí sí que campean. Yo cada vez que subo ahí, me meto en el cañón y me tiro para allá por carajo. Sí, porque cruzar ese lago ahí viene uno. Sí. Yo sentaría de la hamburguesa, abrigao. No, lo soy ahí. Mira, Mery, ¿viene para acá? Ahí. Sí. No le tiro, lo que yo no tengo bala. Tengo por lo menos tres ahí para qué? Para quién hoy se cayó en 190. Para que se asuste, para que se asuste. En 190 cayó. No te vayas todavía para este bala, toma, tengo 70 aquí que cogí, pero por lo menos unas 10 porque yo cogí ahí del piso, mira, hay 15, voy para el cañón, a ver si no hay más balas por aquí, mira que hay más, yo tengo 81, mira que hay más, ahora si, nos tiramos con el cañón este, vamos allá, vamos, vamos, mira, 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 mira no, para allá era, loco, para allá era, te tiraste bien, vienes de allá y de allá era, pero, como te digo, es que se ve al revés, cuando tu miras el mapa se ve al revés, pero si abres el mapa grande es que se ve, para dónde estás mirando tu chiquita, si, pero viste para donde me tires, para allá, te tienes que tirar para allá, mira, para allá, cuando yo estoy mirando, para acá, si, mira el mapa, para allá, es que, para donde tu quieres ir, para el volcán, por aquí, por aquí, o no, es para acá, sí, porque es que si le damos para el medio, tírate para acá, pero párate detrás del cañón, porque si no se va a caer para allá, para el carajo, esto lo hicieron, y con qué beneficio habrán hecho esto, escucha, por aquí hay uno con el Nightfall, yo no lo sé, escucha, 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 me lo voy a ir arriba, me lo voy a ir arriba, me lo voy a ir arriba, ahí brinco a la mierda de esa, míralo, 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 me lo voy a ir arriba, ahí viene, ahí viene, ahí viene, me lo voy a ir allá, me lo ese tipo se está muriendo en vida ya me deja eso deja eso ya lo que está muriendo en vida como a 24 más loco y ya habrón 48 le quité cabrón de este chile se va a caer y viene a arrochar y viene a arrochar y se cayó cabrón 48 de chile que yo pensaba que no tiene el sniper hay que darle los dos a la misma vez que no me hablas aquí diablo y te remato a mí no te voy a dar eso puta madre escuchado los pasos mirado por donde no era mano sabandija cabrón no me dio brega cambiarle escopeta que mamá bicho cabrón no te voy a dar eso porque si que lo vas a virar cabrón todos los tiros que me dio me los dio en guira cabrón porque nunca supe donde estaba no vi cara de nivel de nivel sin hasta que no estaba en la un vídeo que me mató y me quedé gastando ahí fue que vino a ver que era porque nunca supe que el carajo era la puta no vaya de lejos yo tampoco está muy lejos cuando te tumbó a ti yo me asomé y la vi pero no le tiré porque estaba subida 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 no sé cuando te tumbó a ti pues lo que hice fue que le tiré cuando venía construyendo le tomé la construcción ahí te reviví pues si y si lo voy a trabajar ay ya te voy a trabajar me espera niña dira me voy espera a tu esta gente oye como esta gente transmiten en facebook y se ve que estan jugando Fortnite en facebook si por que comparten el el video es que yo lo comparti lo que me sale es como el link de entrar y ya no me sale a la pantalla y te voy jugando es como un like es un like de facebook parece que lo hacen con una cámara o algo si eso es no con la de play pero tu puedes hacer hacer poner la cámara para el televisor y hacer un like en facebook vamos para el televisor oh si pones tu celular haces el like y pones tu celular que quede hecho el mismo cuadro del televisor y fuera dale vamos fuera si deja la puerta ya mi mira 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 pero que hicieron ahi bueno bueno donde vamos donde mismo nos dieron la verdad es que los directores de ellos se ve diferente si si se ve como que como que tiene como que como si fuera un video un video de youtube y se ve ahi en vivo pero no se ve de cámara se ve de televisor y ellos se ah diablo pasé por esa mierda uff tienen dos o tres y así cayeron dos contigo metete cabrón metete pobre muñeta ya lo me dejo pero bien y viene a matarme viene a matarme viene a matarme si que hostia mano era con la maldita cabrón yo no puedo coger el cabrón pobre y aquí me va a matar cabrón hay una pared ahi mira 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 tienes otro detrás de ti ese fue el que me mató por la maldita P90s hijo de puta De hecho me cogí abriendo el cofre Papi me quité toda la vida Cuando me tiré me quité más vida todavía Y después me cogí espalda Hay uno allá abajo Abajo Ahí dentro ¿Qué hago? Y ahí hay otro Mira lo que hay Te voy a dar las bombas apestosas Nada más que no te caben Ahí dentro Anda ahí Mira cabrón Mira lo que campé Papi está bien engotadito ahí Sí, hijo de puta Sí, hijo de puta Ni lo vi, crey malo que no lo vi Yo lo vi cuando disparo Qué mierda, oye No hay camperos, cabrón No hay camperos Espérate Tirándome el ninja Paísa Es que agarra Parece que esta gente que hacen esos directos así Yo creo que es que juegan con PC Sí, sí, sí Me parece que hay la misma computadora Este... Bueno, vamos entonces Vamos a cambiar No, es genial Póremelo aquí Póremelo aquí Póremelo aquí Póremelo aquí Yo voy a ir con este para cá Que se va a morda Salpa que es chinguitón No, esa es la buena por lo menos nadie nos está viendo una hora cabrón de directo una hora en directo y nadie nos está viendo ah no está en directo yo te quiero que ya mismo, ya mismo se conecta a alguien ustedes tienen que poner la campanita para que salga vamos a... vamos a salir vamos a salir yo voy para la azul, este llego y ya vean dos al frente mío primero que yo yo caí bien alto ni una pistola ellos cayeron arriba arriba está cayendo uno ahora un trampa por abajo y rápido poniendo trampa ni una pistola diabo cabrón fui yo en serio cabrón yo me la comí también porque él como que me iba a matar esa con la escopeta pero y donde tu estabas ah porque es que ya bajó y la boca y estaba arriba pero no había pistola había pistola estoy limando con la escalera y me metí un escopetazo brinqué y me tiré desde arriba para abajo yo pensaba que tu estabas arriba diablo que marica pensé que estaba arriba que mierda yo juraba que estabas arriba no había pistola no había pistola yo caí y y entré por atrás pero no había tampoco me entré por el frente y entré en la parte de atrás pero como te digo este arriba había una en el techo rompiente y con el cofre entonces escuché la trampa pero que pensé que la trampa era ella arriba ¿entiendes? H cuando bajo papi mismo en la trampa pram diablo y era que la tipa estaba ahí en la escalera yo me metí entré por la trampa me metí en el baño busqué la cocina nada subí para arriba busqué todas las puertas nada cuando voy bajando ahí estaba ella pero yo entré ahí en ellos entraron directamente para el sótano que lo compren solo que tienen que hacer todas y quítate pero todo todo o como voy a dormir como como Ya, ya hablo. Tu sabes, papi. Jeje, que cabrón el king. Me dice, di la body que no sea tan noobie. Como estoy en el directo, estoy viendo el directo. Ah, no, espera, espera, espera. Ya, ya hablo, es que caíste ahí. No mataste, cabrón. Te metí dos trucos así o tú a correr. Ah, qué susto que me diste. Espérate, espérate, espérate. Un par piso todavía. Toma, coge esto. Si acaso. Téate arriba, no te tires. Ahora sí, tírate. Se las pusieron. Se las pusieron. Si te ha tocado, le metí un par de pico. Se las pusiste. Sí. Y para acá, ¿para dónde cayó él? Era en la casa de la esquina de acá atrás. ¿Por dónde es que ellos pusieron la cabrón a Jumpa o...? Mira qué embuste, mano. Están los dos aquí. Si entras por abajo es mejor. Entras por abajo y te metes pa' el sótano. Mira qué embuste. Mira qué embuste. Cabrón, cabrón. No me iba ni a abrir ni a disparar ahí mismo cuando bajó. Cabrón, hice el que estaba tocado, loco. Me mató la puta esta, la que estaba... No hay mierda, oye. No hay mierda, oye. Cabrón, no hay mierda. Cabrón, no era ni pareja la que me mató a mí. De guirera a presentar. Cuando le iba a meter el cuervo a ese hijo de puta, me mete de espalda a la puta. Está vestido como de luchadora de esas. Sí, yo se cuento. La que está en la tienda de esa puta. La mucha lucha. Mucha lucha. Puta. la comitación de la comitación Le dice Jalo, no puede brincar en la goma de las artesanas. Toma cabrón. Los ninja. Los ninjas, quero decir. ¿Dónde es que? Vamos para ahí otra vez. Ahora sí que quede bajito para ir para el azul. ¿Y para cuándo es? Ahí mismo, azul. La cabrona entró ahí. Ya pusieron trampa. Arborona, me quería matar la puta. ¿Dónde nos puso la trampa? No sé. Ok, hay una abajo, una abajo. La que la puso una de abajo. En el sótano. ¿Quién está puesto? Ahí viene otro, ahí viene otro. ¿Tú tienes pistola? Una escopeta. Mira, cuidado, salte ahí, salte ahí, salte ahí. Mira que embuste. Mira, mira. Cabrón, entró como si... Sí. Yo la vi cuando entró y cuando me fui detrás de ella. Mira, puta puta. Cabrón, entró a las millas. Cabrón, le metió una escopeta y se metió con la más chingón y ya. Cabrón. Diablo, cabrón. Sinceramente, esa es de fútbol. La amiga, cabrón. Diablo, qué hijas de puta son la miga. Sé que si yo te tiro una bomba a ti no te hace nada. Pues la amiga le tiró la bomba a ti, la pegó en las nalgas, cabrón. Y ella fue corriendo y se metió con la tira, cabrón. Sí, como que usar... Ah, ok. Me entiendes. Como quien dice, si no te va a hacer nada bomba, tú te metiles. Colocó la bomba al hotel, ¿me entiendes? Tú sabes. No, chuchu hija de puta, no. Esa es de fútbol. Después la otra, cuando explotó la bomba y entró corriendo. Y a las millas. Ha hecho las millas. La vi rápido que entré en medio de un escopetazo. Pero, como tenía chingón, le quité el chingón. Ya se me metió con la cabrón, cabrón. La mierda de más chingón, me jodió. No, pero yo digo la vida. Porque cuando yo entré a matar a esa, yo la vi donde entró. Y cuando vi que te tumbó muy rápido, yo iba ya corriendo. Entonces, cuando le voy a meter, que hizo la escalera, la otra me cogió espalda. Y a la vez, esa también empezó a disparar con la más chingona. Está hecho, me tomó como dijeron. ¿qué es? Ay, Dios. Vamos para ti mismo, para nosotros solitarios. Vamos para ti mismo, para nosotros solitarios. Aquí viene gente para la pista, no, para la mansión, van dos para la mansión. Aquí van dos para la mansión, o sea, es que esos van a venir para acá después. Ah, tú le voy a coger luego. Ah, tranquilo, tranquilo. Hola, hola. Yo tengo sus fusiles, hay un cofre aquí. Ahora sí, ahora estoy bien. Agárrala, no lo dejes ahí. ¿Cuándo fue que tú viste que había, que cayó el tío? En la mansión. ¿Viste la mansión cómo está? No, no lo he visto. No. Es cabrón. ¿Más que antes? No tiene techo ni nada. No lo he visto, no lo he visto. No lo he le ha dicho. ¡Habla tipo LIFE! Esos o vienen para acá o se van para allá porque miras donde salió la zona Están ahí, están ahí todavía en la pista Digo en la mansión, miras, aquí los veo Está al frente uno y el otro no es donde está Vamos para allá antes que se vayan Están yendo Yo tengo escopeta, ahora sí podemos ir Escucha, escucho un tiro por acá Yo creo que son ellos mismos Cuando yo viste cabrón ya como que se estaba yendo Era valle, salió volando No lo llevo volando No lo llevo volando No lo llevo volando ¿Dónde va? Ahí se están matando aquí, por aquí Por ahí, más para acá, más para acá Por ahí, desde ahí mismo donde va el que Pero me imagino que son los mismos, porque cuando los vi Estaba al frente de la mansión y corrió por el frente No sé si, me imagino que ese era el otro No sé si, me imagino que ese era el otro Hostia puta Sabrón, me quitó toda la vida Me quitó toda la vida Ah, no Me subí otra vez Ahora yo le hago unHoekazul y hay Luz El que estaba ahí, el que estaba allá. Ahora aquí, aquí, aquí el loot. Yo cogí, yo cogí ya. ¿Cogí, te la pongo azul? Ah, yo tenía una. Ah, 26 segundos. Vamos para la pista aquí rápido, para este de aquí. Ahí sí, hay por ahí una escaltadita. Qué chile arriba. Una grieta. Cachillo, cachillo. Escucha. Espera, qué chile, qué chile. En el baño. En el baño hay escudito. Vamos. Nos vamos, o looteamos más? Podemos ir al lado, podemos ir al lado rápido. El de aquí, al de ahí Yo escucho un tiro ahorita Mira, ahí un AK violeta Mira, aquí un escudo de 50 A mí no me cago, tengo la grieta Arriba hay un escudo de 50 Yo tengo grieta, yo tengo grieta, vente ¿Dónde vamos? Verdad, no sé, aquí Ya se nosotan hasta los 10 Gente no va Ah, esta casa está afuera Pa' asarte Te vamos a brincar en esta mierda que está aquí de volar Nos impulsemos pa' arriba Bueno, voy por ahí, voy por ahí, voy por ahí Este... Burmo, este... Mándame a solicitud Este... Dame a esconderme por aquí, va ¿A qué? Este... Para que me agregue este... Un muchacho que me está escribiendo a ver quién es directo Te voy a mandar el... Uh, la tormenta, se me había olvidado Que yo no estaba en zona Sí, pero te dije que era un cara en esa mierda Y te metieras pa' acá Mierda, me cogió bien duro Yo tengo Mezky, yo tengo dos Mezky Mmm, 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 mmm. ¡Vale desde punto acá! Llega aquí Y yo jamás dejado Yo juraba que nadie ha entrado aquí Ahí ya había entrado Ya lo, mira, veo dos en bombas y no me han visto Que están buscando con las bombitas La señora payloada creyendo a la 솔직히 Toma 20 Ven aquí, ven aquí Toma 6-2 en bombita Le metí a uno y le quité a 20 Está bien La policía va a botar la vacía tan siquiera Yo no me voy Ahí te envié Búscame así con ese nombre Dale ¿Dónde estará ese caro? Estaban para esta zona ahora Ahí hay construcción, allá en 321 Yo no sé, pero yo voy para la zona ya Porque sinceramente está Está ya más acá abajo Está muy lejos En bombita andaban Sí, miradlos ahí, miradlos ahí Para el 323 Detrás de toda esta construcción falla No sé si era el mismo Pero iba brindando Oh, están detrás de la loma Hay uno arriba Hay uno arriba en 300 No, sí, sí En la montaña Pero aquí se están pegando Ahí bajo Ahí bajo Ahí bajo un englobo Diablo, está muy lejos Ahí, me lo le, me lo le, me lo le Le quité 43 ¿De dónde me dieron? Esto se jodió Mira que embuste con las bugales Cuidado con el otro Cuidado con el otro Está aquí detrás de la pared Oh El otro está un tiro Cuidado con el otro Cuidado con ese Cuidado con ese No cambia la escopeta Qué mierda Cabrón, estaba un tiro Bueno, imagínate la vida Mira, con todo el subió Yo lo he escuchado el titrón No, yo lo he quitado Yo lo he quitado el típico Ande iban con los globos Qué mierda, oye Chico, al otro Dese con las putas Durales violetas Esas, brother Mira, mira A la que la hace ¿Qué es eso? jaja que te vas a decir cuando con chata a ver si me voy mas chata que el no hay nada sale sale ah mira tu tienes tu tienes el celular este que que? tu tienes el celular que que? tu tienes el celular o lo estan no no se ni donde esta no se ni donde esta por ahi que caos jaja jaja mira este burmo pero este cual es tu tu nombre? yo salgo asi como el que te dije lo escribes y todos juntos en la y grande asi mismo como tu lo escribes si no enviame a ver como te llamas tu y yo te busco jajaja jajajaja jajajajaja Y él lo sabe, y él lo sabe, para que venga el chacho. Ahora, él dice que se lleva ahí que 3 y 4 y que va por partida. ¿Qué? 3 y 4 por partida, 3 y 4 por cada 5 partidas. Vale, aquí viene uno con una cobra de esta. Una skin de estas de comando. Siempre caen de arriba, para coger el cofrecito ahí, ojalá no le ven ganas. Ahí viene uno. Ya vi como siempre la porquería pistola esta. Una corta tengo yo. ¡Metele, metele, metele! ¡Ah, diablo, con esa mierda! 44 le quite. 44, es una mierda, créemelo, es una mierda. Cabrón, pero lo que tenía yo es una corta gris. Eso es una mierda. Te busco ahora, Jay Burmo. Eso sí que es una mierda. A mí nunca me gustaba esa pistola, yo no sé por qué la cogí. Yo creo que era mejor meterle con el pico. Créeme lo que lo hubiera metido con el pico, mejor. Bueno. Ya me buscara. Pero lo que tú buscas es el Yuva Serec. Vamos a ver Así mismo es tu nombre Ok, guión abajo 14 Ahí te envía la solicitud Ech Amén Lo prefiero y y Déjame buscarte otra vez, a enviarte Me han enviarte otra vez 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 en tu lo que por los pueblos por lo público ya unete ahora a ver si te he dejado que hay ahora esta misma manera esta privada si no tienes no tienes main si si yo jugaba contigo derecho plan oh si como sabes en serio si si te tengo un favor ok pero fíjate no me acuerdo de ti dame como yo me llamo un clashochón no si te acuerdo no me acuerdo Hacho escondí esto de abril ya se tiene esto no juego ahí la tengo a la cuenta todavía donde papo me llamo papo un clashochón papo hombre el que esta que que creo es que llevo ya varios años sin jugarlo en verdad no me acuerdo de así de de con los que he jugado hay que ser que no 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 ¿Dónde? ¿Dónde vamos? Se tiró ya Pero si ni marcaron y se tiran a los locos A este el tipo ese Vamos para allá Vamos para ir para el barco Por el tringo ese que se tiró Sí Que curso quedó donde estaba la runa ¿Vieron la ubicación? Sí Pero ahí hay algo de oro ahí loco Te vi que todo el mundo va para la escopeta de oro Esa que está ahí Eso mismo es Y la cogí yo Yo ni vi Ya le rompió el cobre En serio Pero hay veces que yo he roto Donde él esté trepado Y se queda Claro Se queda flotando Ya mira Yo pensé que era una escopeta Hay un campfire ahí Hay un campfire ahí Hay un campfire por acá arriba Espera que hay un fusil verde Vamos para allá Yo no sé si cayeron Pero Vamos desnudo Yo puse un fusil verde aquí Y un fusil gris arriba Este va a encantar como que dividido en dos partes Yo tengo un fusil por aquí Escucho a alguien volando Ahí viene uno Ea diablo Mira aquí escondido Diablo Me caigo Yere 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 Ahí cogió el chile, estaba todo caído Y el pirata lo mataron o el pirata también está campeando por ahí Sí, yo tengo 13 de vida para ahí Hachim, mira el bidon ahí Hachim, mira el bidon ahí Hachim, mira el bidon, no te jodís, te vas a comprar ahí ¡Shit! 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 No, el otro estaba por allá por la isla campeando Nos dieron cátedra ahí ¡Shit! ¡Volvié! ¡No! 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 ¡Halo! ¡Pichín! 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 ¡No! ¡Infortuando! aca irme tu vas a mi en salvar el mundo si juego mas o menos pero me paso mas aca nomas entro como a hacer las misiones por los pavos antes le metia mucho pero ya como que me aburro un poco yo me lo compre hace un mes pero lo deje de alubar y ahora me estoy enviando te enviando a vos cuando juegas lo que vas es caminar a caminar gente a caminar gente cuando juegas a salvar el mundo yo de una clase caminar caminar si si a un tipo yo le escambie este nocturno porque me escambio mi primero no yo me acuerdo cuando me escambieron cabron la escopeta que tenia que que hay gente hay gente que que se que 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 se Hay un cabrón aquí, hay un cabrón aquí Hay uno aquí, hay uno aquí ¿Dónde cuándo está? Están los tres en el medio No voy arriba, pero yo lo que tengo son sus fusiles, loco Ya lo que embuste de las cabrón me mató, vienes pendejamente Cabrón, me salió el cuervo de momento ahí cabrón entre el pasto Hay un cuervo por ahí Mira, mira que embuste Cuatro que papá se llevó metiéndose en el pasto y saliéndose Así se los llevó Sí No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé ¿Donde está? Invitar a este cabrón a ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, vamos allá... ¿Dónde está? Vamos allá... Bueno, vamos allá, vamos allá. Oye, todo el mundo me compró el pescadito ese, ¿verdad? No he visto para la gente con el pescado ese. Mira, mira cuántos ninjas hay aquí. Mira. ¿Por qué no me sale el live? Ahí está. Como que me sale hace dos horas. Actualiza, ¿verdad? Ya sí, actualiza. No, tampoco. ¿Cómo va a ser? Y aquí en la pantalla me sale el play. ¿Qué está ahí? ¿Está ahí? Ya le voy a meterlo. Yo quería comprar la Sunset. ¿El qué? No. ¿Qué te quería comprar? La temporada 6 por el lobo, por el busto ese que tiene. La espada. Hola. Hola, espada. DH. Yo bajé demasiado, pero demasiado, demasiado, demasiado. Una cosa fea. Yo empecé en temporada 3. No me lo hice. El día de la mirando de ellos, que yo hice. Me ha venido una llama ahí. Mira, qué bendito. ¡Suscríbete! Yo no tengo nada, papá Ahí le meto el tipo Hacho, ¿no hay una pistolita por aquí para mí? No, coño Vamos a ver Voy Voy